Honda define a Alonso como genio, y no la descarta como piloto en su regreso a Fórmula 1. El fabricante japonés de vehículos Honda anunció este miércoles su regreso a la Fórmula 1 en 2026 como proveedor de motores, y otro tipo de equipamiento para el equipo de Aston Martin, y dijo que el conductor español Fernando Alonso es un genio. El pasado es el pasado y Alonso es un conductor con mucho talento y al que respetamos, dijo Itoshihiro Mibe, presidente de Honda en una rueda de prensa donde anunciaron su regreso a este deporte a partir de 2026. El responsable de las actividades deportivas de Honda, Kori Watanabe, añadió, 2026 es el futuro y no podemos decir nada sobre nuestra selección de piloto, ya que esto depende del equipo, aunque también alabó al asturiano. La respuesta de la compañía nipona se produce después de que Alonso, que tiene ahora 41 años, dijera en 2015, en una entrevista radiofónica que McLaren, a la que entonces abastecía a Honda, tenía un motor de GP2. Honda se retiró de la Fórmula 1, F1, en 2021 para centrar sus recursos en la descarbonización de sus modelos, aunque mantienen un acuerdo de mantenimiento técnico hasta 2025 con Red Bull, a quien le suministró motores hasta su última retirada, a la que dará marcha atrás con el equipo Aston Martin harán Honda. Mibe explicó que muchos ingenieros jóvenes de la firma han expresado su deseo de aceptar nuevos retos, y considera que la compañía puede ganar un valor significativo participando en la F1. El fabricante japonés participó por primera vez en la Fórmula 1 en 1964, poco después de sacar al mercado sus primeros vehículos. En 2015 llegó a la primera línea de la competición como proveedor de motores para McLaren, y cuatro años después comenzaría su alianza con Red Bull, para el que sigue suministrando asistencia técnica pese a su salida como proveedor tecnológico en 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!